A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos, el misericordioso, el compasivo, rey del día de la retribución. Solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda, guíanos por el camino recto, el camino de los que has favorecido, no el de los que son motivo de ira, ni el de los extraviados.